... ...65, estadio Juan de Móstenes, Aroce Mena, pelea por el campeonato mundial peso ligero, Carlos Ortiz campeón mundial, e Ismael Laguna retador. En el tinglado estamos reconociendo algunas figuras importantes, ahí está Curro Dossman, quien está al lado de Ismael Laguna, ahora estamos viendo al juez Ben Green y a otra cantidad de fanáticos panameños, ahí está el bebé alemán en la parte de atrás, ahí vemos a Dmitri Céspedes, el doctor Córdoba, en fin, cantidad de personas, al señor Duque, ahí está el señor Ortiz cuando está ingresando a el encarimado. El anunciador oficial de esta pelea, el señor Víctor Martínez Blanco, ustedes lo ven atrás con smoking, el árbitro Jersey John Walcott, los jueces Ramón Moines y Ben Green. Ahí está el árbitro dando las últimas instrucciones de este combate, y estamos listos ya para el primer asalto. Primer asalto de esta pelea pactada a 15 asaltos, entre Ismael Laguna, cuarto retador versión Asociación Mundial de Boxeo, quien luce pantalón negro con franjas blancas, y el campeón mundial, Carlos Ortiz, con pantalón blanco y franjas negras. Ortiz pesó para esta pelea 134 libras tres cuartos, Ismael Laguna pesó 132 libras. El árbitro de esta pelea es el norteamericano Jersey John Walcott, los jueces el norteamericano Ben Green y el panameño Ramón Moines. El primer golpe de Laguna a una izquierda de allá. Se ataca fuerte con la izquierda, es su mano rápida, es su gran arma. Tratando de forzar la pelea desde el mismo primer round. Laguna es una obra de mucho alcance. Esta pelea está siendo comentada por el cronista deportivo, el veterano cubano, Felo Ramírez. Estoy tratando de combinar su izquierda abajo con la derecha arriba. Luce poderoso, luce fuerte, y muy confiado, y tomando la ofensiva desde el primer round. Aquí tomando la ofensiva otra vez, tratando de atacar abajo y arriba combinadamente. Ortiz es el campeón de esta división desde 1962, en que conquistó la corona contra Joe Brown, en una gran pelea en el Garden a 15 rounds. En entonces ha defendido con éxito siempre su corona cinco veces. Dos de ellas en su país, en Puerto Rico, en San Juan, una contra el cubano Douglas Bayana, quien la ganó en 13 rounds, por knockout, y otra contra Kenny Lane, a quien derrotó por decisión en 15 rounds. Laguna está clasificada en el número cuatro por la Asociación Mundial de Boxeo. Estuvo bien clasificado primero en los pesos pluma, pero después subió un poquito de peso para aspirar a la corona de Ortiz, y aquí tiene la oportunidad ahora. Y soltando sus manos, en forma de gancho, tratando de romper la guardia de la aspirante Ismael Laguna. Se muestra sereno, muchachos, sin embargo. La campana ha sonado, amigos, para terminar el primer round de la pelea. Ahí estamos ya en el segundo asalto de esta pelea pactada a 15. Carlos Ortiz, campeón, 134 libras, tres cuartos, pantalón blanco, franjas negras, y el retador Ismael Laguna, 132 libras, pantalón negro y franjas blancas. Es interesante, en esta pelea, recordar a personas incluso ya fallecidas. En primera fila de Rinsay, podemos reconocer perfectamente a nuestro padre Santiago Tapia, quien fugía en ese entonces como juez de tiempo de la Comisión de Boxeo Profesional. Al lado de él está el actual juez de boxeo profesional, Rodolfo Gil, está Dimitri Céspedes, Rogelio García, Manolín Díaz, también ya fallecido, Rogelio Pinzón, otro de los árbitros, de los famosos árbitros panameños, también fallecido, y muchos otros personajes del boxeo. Y esto es un momento sumamente emotivo para nosotros, al ver en primera fila a nuestro padre ya fallecido hace unos tres años, cuando fugía como juez de tiempo. Una pañonata izquierda, pero Ortiz cruza con la derecha. Una fuerte derecha, Ortiz con la cara. Laguna está luciendo bien ahora, Ortiz le mete dos izquierdas, abajo de arriba y cruza con la derecha, y verán ustedes una buena izquierda ahora de Laguna, a la cara del campeón. Fallando el campeón. Laguna boxeando mucho, manejando hábilmente su izquierda. Laguna utilizando su izquierda. Laguna tiene velocidad en las piernas y en las manos. Una vez que se aproxima, Ortiz trata de conectar con toda la fuerza que él puede tener. Está tratando de buscar una victoria rápida, porque Laguna es un boxeador que boxea mucho, y si la pelea se extiende, puede ser un rival de seria consideración para él. Laguna ha celebrado un total de 40 peleas, de las cuales ha ganado 25 por la vida rápida. Ha tenido buenos contrarios, aunque naturalmente no tan buenos como los que ha tenido Ortiz, que es un hombre de más años en el ring, de más experiencia, y que ha peleado con todo lo que vale y brilla en esta división. De las 40 peleas que ha realizado Ismael Laguna, ha perdido solamente dos, una ante Mochila Herrera y la otra ante Vicente Saldívar. Suena la campana, amigos, terminando el segundo round de la pelea. Y nos vamos para el tercer asalto de esta pelea pactada a 15. Carlos Ortiz, 134 libras, tres cuartos, trusa blanca y franjas negras. Ismael Laguna, con 132 libras, trusa negra y franjas blancas. Ortiz hasta el momento tiene 48 peleas realizadas, 44 ganadas, 16 de ellas por knockout y ha perdido en cuatro ocasiones. Ortiz tiene 28 años de edad, Ismael Laguna tiene 21 años de edad. Ortiz mide 5 pies 7 pulgadas, Laguna mide 5 pies 9 pulgadas. Se suspendió por espacio casi de dos meses, si es que han tenido suficiente tiempo para hacer un entrenamiento muy concienzudo los dos. El árbitro de esta pelea es el norteamericano Jersey John Walco. Los jueces, el parameño Ramón Moines y el norteamericano Ben Green. Concentrando su ataque a los claros bajos de Ismael Laguna. Vamos aquí, era el tercer round de esta pelea marcada, 15 rounds. El apoderado de Carlos Ortiz es Bill Daly, el entrenador es Teddy Benton. Por su parte Laguna, su apoderado es Isaac Kresh, su entrenador, Curro Dosman. Ortiz tratando de meterse en la guardia de su adversario, Laguna resbala y va a la lona, se incorpora rápidamente, el referil está limpiando los guantes. Calma, 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 calma. Se enredó en los pies un poquito el muchacho. Luce un poquito más conservador ahora Laguna en los dos primeros rounds. Se ha dado cuenta que el campeón viene dispuesto a todo y es un hombre peligroso, velocidad de mano y buena pegada. No estoy usando su izquierda de allá. Ahí adentro es peligroso Ortiz, tiene una gran velocidad de manos. Buena derecha de Laguna. Muy buena derecha. Estoy reposando rápidamente. Otra buena izquierda de Laguna. Y el público anima al muchacho panameño, que se muestra fuerte. Martí ha reaccionado bien ahora tomando la ofensiva. Martí sigue atacando a los planos bajos de Laguna. Se ve que tiene su plan de pelea, tratando de debilitarlo, quitarle velocidad. Está peleando el tercer round. La cabalgata deportiva de Gilet ofreciéndole este gran combate directamente desde la ciudad de Panamá. La campana a su lado, amigos, terminando el tercer round. Y ahí están los dos ya en el centro del ring, como ustedes podrán apreciar. Laguna haciendo un poquito de weaving ahora al entrar. Total de 50 peleas ha celebrado Ortiz. Ha ganado 17 por la vía rápida, 28 por decisión. Ha perdido 4, todas por decisión, o sea que nunca ha sido noqueado. Y tiene una pelea sin decisión, o sea, no contesta. Laguna en 40 peleas ha ganado 25 por la vía rápida. Tiene un bonito récord en materia de victoria por la vía rápida. Laguna vete una buena derecha con Ortiz y va a entrar. O sea, está bien fuerte, pero aquí es la situación de la riqueza duro y cambia la vuelta la 10 veces con el campeón. Muy rápido de mano con otra Laguna. Campeñando 4 para Rambio lentísimo, pega dura izquierda a la cara del campeón de Laguna. ¡Muy buenas condiciones! ¡Muy buenas condiciones! ¡Muy buenas condiciones! ¡Márez, izquierda, a izquierda! Ortiz entra y pega una buena izquierda hacia la cabeza de Laguna y una derecha de Offercock. Laguna utilizando su izquierda y utilizando su alcance. Los dos son poseedores de muy buenas izquierdas y las están manejando hábilmente en este cuarto round. El referente les dice a los samonestas, parece que se aproximaron demasiado. La pelea de mucha acción. Un primer round relativamente lento, pero en realidad a partir de aquel momento, el resto de la pelea ha sido violento. Fuera derecha de Ortiz. Izquierda, Ismael, que no ve la izquierda. Repetida, Ismael. Repetida, Ismael. Para la derecha de Laguna. Ortiz se mete, pero Laguna lo está superando en velocidad ahora. Finalmente Ortiz conecta duro por la izquierda. Ortiz trata de agarrarse por Laguna, lo suelta. Y es un muchacho de gran velocidad y es muy certero sacando las dos manos. Están brindando un round fantástico, ha sonado la campana, los dos van para sus esquinas. Capaz de cualquier cosa aquí esta noche. Tenemos el quinto round, amigos. Carlos Ortiz con trusa blanca. El aspirante Ismael Laguna con trusa negra. Ortiz tratando de romper la guardia de Laguna. Laguna lo sorprende con una fuerte derecha, una fuerte derecha la guiada. Ya tú lo probaste, pelado. Ahora cáele tú encima. Laguna esperando que Ortiz ataque para hacer su pelea de ripota. Es un buen ripotador. Estás peleando un poquito más lejos ahora. Eso, a la izquierda, Ismael. No se la quinte. No le quites a la izquierda, pelado. Eso. Trago con buena derecha al plexus. El aspirante Ismael Laguna. Laguna también trata de atacar al cuerpo. Para la derecha de Laguna. Ortiz manejando izquierda, combinada arriba y abajo. 132 libras, presó Laguna. Es muy rápido. 134 y tres cuartos. El campeón Ortiz que trata de romper la guardia con una derecha que bloqueó muy bien. Con el guante izquierdo, Ismael Laguna. Trabájalo, pelado. Lleva en el tren. ¡Bien, traía! Muy bien, ahora Laguna con su izquierda. ¿Qué pasa, Ismael? Otra vez. Muy efectivo y buena derecha también ahora. Está fuerte Laguna. Se le ha anticipado en el ataque ahora. Ortiz le ha robado el ataque. Quinto round donde el aspirante está demostrando que viene a buscar la corona. Está atacando con la derecha al portado izquierdo. La buena derecha de Laguna. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Es nuevo, chiquillo! ¡Es nuevo, repite eso! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Voy a correr, voy a correr! ¡Voy a correr! ¡Esto es, pelado! ¡Esto es! La campana ha finalizado, amigos, el quinto round de la colega. ¡Trabájalo, imágenes! ¡Trabájalo! ¡Él no coge nada, imágenes! Carlos Ortiz. De Puerto Rico, con un peso de 134 y cuarto. Campeón Mundial. Peso ligero. Laguna le roba la taca cuando Ortiz trata de entrar. Ustedes han podido observar que ha colocado muy bien sus dos manos. Ortiz ataca también ahora. Y ahí en el cuerpo a cuerpo, Ortiz es peligroso. Una izquierda de Laguna. Se muestra sumamente rápido de manos. Sobre todo se muestra muy confiado Laguna. Muy confiado. ¡Trabájalo, pelado, que es tuyo! ¡Qué va, qué va, qué va! Ortiz está usando su derecha al estómago. Pero el golpe ha sido bastante bien bloqueado por Laguna. Quien recibe una buena derecha de Ortiz ahora. Se tira a su izquierda muy dura de Iyab. Y la maneja de Iyab y de Hook combinadamente. Es una de sus armas poderosas. Laguna suelta bien sus manos ahí adentro. Ortiz lo cruza duro. Pero Laguna asimila bien. Y ahí hay un cambio de golpe violento. Donde Ortiz ha llevado buena parte. Ahí busca el clinch ahora el campeón. Está peleando contra un hombre que positivamente tiene clase como Ismael Laguna. Sí. Esa cara, ¿no? Bueno, golpe de Laguna ahora. Ok. Al campeón. Ahora la derecha de Laguna reposando rápidamente con su izquierda. Carlos Ortiz. Ahora la derecha de Laguna. Laguna. Muy bien su derecha. Y hay un cambio de golpe de Laguna. Conectado fuertemente al campeón. Y el campeón encimándosele. Y Laguna ha estado muy efectivo con sus dos manos. Rompiendo completamente la guardia de Ortiz. Es el sexto raro tremendo. Cortado Ortiz. Hay una herida. Es debajo del ojo izquierdo del campeón Carlos Ortiz. Está sangrando. Derecha. Derecha. Hay una atacando fuertemente al campeón Carlos Ortiz. Dándole un peleado tremendo. Y Ortiz buscando el clinch ahora. Está sangrando Ortiz. Herida debajo del ojo izquierdo. Laguna muy efectivo, muy certero con sus dos manos. Está combinando de gancho y de uppercut. Acampana ha sonado en la misma esquina de Ortiz. Ahora. Contruza blanca, el campeón mundial, Carlos Ortiz, con 134 libras y tres cuartos. El retador Ismael Laguna, Contruza negra, de Panamá, con 132 libras. El campeón mundial de Ponce, Puerto Rico, Carlos Ortiz, contra Ismael Laguna, de Colón, República de Panamá. Ante unas 15.000 personas peleando aquí en el Estadio Olímpico de la Ciudad de Panamá. Público ávido de ver en acción a estos dos gladiadores. Estuvo haciendo acto de presencia desde las 12 del día. Indescriptible el entusiasmo. Laguna entrando con su derecha fuerte. La velocidad de Laguna es superior a la de Ortiz hasta este momento. Checho combina muy bien. Fuerte derecha de Laguna otra vez. Presentado en gran forma, iniquitivamente, Ismael Laguna. Está parado, Ismael, está parado. Bastante más rápido de manos que el campeón. Él viene con trinco, Ismael. Esto es meter el todo también. Todo, Ismael. Nada de eso es efectivo, Ismael. Efectivo. Efectivo, pero... La playa ha sido muy limpia hasta ahora. Refería apenas ha tenido que trabajar. Todo es parado, Ismael. Muévelo, 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 muévelo. Estoy buscando el clinch ahora. Están peleando el séptimo round de una pelea pactada. Quince rounds. Muévelo, Ismael, muévelo. Tú sabes cuándo es, Ismael, ¿ah? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. No se derecha a nadie. ¿Qué va, Ismael? ¿Qué va? ¡Este, este, este! Laguna ha estado... ...mayoreando, dominando en el ataque. Buena derecha, Ortiz. Ha seguido una izquierda fuerte en el estómago. Hacía rato que el campeón no tiraba a sus manos. Laguna ha estado en la ofensiva. Ortiz trató de meter su derecha de dos parquete ahora en respuesta, dando un paso atrás. Y ha sonado la campana, terminando el séptimo round de la pelea. ¡Viva, Ismael! ¡Viva, Ismael! ¡Viva, Ismael! ¡Viva, Ismael! Campeón mundial con trusa blanca. El aspirante Ismael Laguna con trusa negra. Paleando en el Estadio Olímpico de Panamá. Tiene una concurrencia de más de 15.000 personas. Ortiz ataca con la derecha, tratando de romper la guardia del aspirante Ismael Laguna. Elazio Balán. ¡Viva, Ismael! ¡Viva, Ismael! Hemos perdido momentáneamente el audio original de esta pelea, pero en unos instantes lo vamos a recuperar. Laguna, retador, pantalón negro, franjas y cinturón blanco. Carlos Ortiz, el campeón del mundo, pantalón blanco, franjas y cinturón negro. El árbitro de la pelea, Jerzy John Walco, los... Laguna, colocando muy bien su derecha. Cortés atacando fuerte ahora. Laguna, colocando muy bien su derecha. Cortés atacando fuerte ahora a los planos bajos de Laguna. Ha vuelto a la ofensiva el campeón ahora. Octavo round de la pelea. Está atacando otra vez al cuerpo de Laguna. Ha vuelto a la misma táctica y Laguna recibe la izquierda finalmente. ¡Gracias! 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 ¡Vamos Laguna! ¡Vamos! 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 Sí. Tomando la ofensiva de nuevo a partir de este octavo round. ¡Deseojo, Iman! ¡Derecha! ¡Gracias! Se le coloca dos izquierdas muy buenas. Aunque Laguna disparó una buena derecha al cuerpo. Una derecha más. Aquí se entra y provoca el clinch Partida atacando ahora, soltando fuerte las dos manos Laguna hasta ahora nos ha dado muestra de sentir los efectos de los golpes de la campana Finalizando el octavo round Y aquí tenemos amigos el noveno round de la pelea Ortiz ataca con la derecha al cuerpo que se cubre muy bien Laguna Laguna usando su izquierda ahora Bueno, no molesta a Laguna por haber empujado a Ortiz hacia las cuerdas ¡No se ab Jetfarce! ¡Gracias! A la cara del campeón Otra derecha más Y otra más Y está muy activo ahora el aspirante Baleando a todo tren Y rompiendo completamente la guardia de Ortiz Y Ortiz se le arruinó las piernas Y a punto de caer A su bordejo, se quiera tremenda la quilada Y está mal el campeón Aparentemente tiene que buscar el pinche ahora Lo tambalearon completamente Se le aplajaron las piernas Con una izquierda en la punta de la mandíbula Es un round tremendo del campeón panameño Ismael Laguna La corona mundial de Carlos Ortiz Laguna mueve su pierna muy bien Y trata de entrar por Laguna Lo sacude otra vez con fuertes golpes a la cara Está dominando completamente Dando un paso atrás Y ha sonado la campana En gran forma Está enrollado con una velocidad fantástica Y está esforzando completamente la pelea En este décimo round Está buscando la oportunidad De irse por la vía rápida Puesto que está encontrando a un opositor muy serio Que está dando más golpes que él Ahora Laguna está boxeando Está boxeando muy bien su izquierda Y Ortiz le conecta muy bien con la derecha Está esforzando completamente el combate Afuera Imael Afuera Imael Afuera Imael Eso es O sea Sí Fue sacudido fuertemente en el round anterior En este ha salido muy dispuesto el campeón Se ve fresco Se ve renovado Encimo fuerte No, fuerte a derecha Estadio Guandemóster en Jarosemena 10 de abril de 1965 Carlos Ortiz Campeón del mundo Pantalón blanco Imael Laguna Retador Pantalón negro El árbitro Jerzy Joe Walco Renovado Recibo fuerte Escuchamos fuerte a derecha Y Laguna lo sacudió otra vez La derecha en la punta de la quejada Y aquí trata de cambiar golpes con él Laguna ha conectado muy sólidamente A la cara del campeón El campeón tiene que buscar el play La campana ha sonado Terminando el décimo round Con gran solidez Aquí tenemos amigos El onceo round de la pelea Listo, manda la ofensiva otra vez Sí, entrando con la derecha Al costado izquierdo de Laguna La cabalgata deportiva Chile Trayéndoles directamente Del estadio olímpico de Panamá La pelea por el campeonato mundial El puesto ligero entre el monarca Carlos Ortiz Con truza blanca Y el aspirante Ismael Laguna Con truza negro Ortiz de Puerto Rico Ismael Laguna de Panamá Más de 15.000 personas Congregadas aquí Buena derecha de Laguna Buena derecha de Laguna Confundiendo con un waving muy rápido a Ortiz Laguna, cambiando golpe valientemente con el campeón Y obligándola a ir al play Una gran pelea Una de las grandes peleas por un campeonato del mundo Ahí está el referente Interviniendo J.C. John Walcott al referir Es el onceno round de la pelea Factada, 15 rounds Si, está sangrando un poco por la boca ahora Tiene el labio inflamado El labio inferior inflamado Buena derecha ahora de Ortiz Factador agarra y provoca un ligero clinch Estoy manejando izquierda rápidamente Factador reportando abajo La campana para el onceno round La pelea Factada, 15 rounds Ortiz tratando de apurar el combate Fuerte izquierda recibe a Ortiz La velocidad de Laguna Es una cosa notable Ortiz ha dado sus mejores golpes al cuerpo Laguna no se ha desesperado en ningún momento A pesar de que ha sacudido al campeón Está brindando un gran combate Indiscutiblemente Ha salido muy bien Ortiz ahora Trae ese ligero clinch Bueno, para que conectó a Ortiz ahora Laguna ha asimilado bien Ha presentado en gran forma indiscutiblemente Y le ha conectado fuertes golpes Pero en ningún momento ha dado muestras De sentirse afectado por los golpes Y el hecho de reportar en forma brillante Es una demostración de que está muy confiado No se ha amilanado ante el ataque del campeón Ortiz sangrando de la boca ahora Ortiz ha podido romper bastante ahora la guardia de Laguna En este round No se vuelve a pelar No se vuelve a pelar No se vuelve a pelar Está peleando el round Número 12 de la pelea Buena derecha de Laguna Que resbaló ahí sobre las cuerdas El referido protege Buena derecha de Opercota La hora del panameño Cuando Ortiz entraba La campana Terminando el round Número 12 Estamos al round Número 13 Habiendo fuerte el campeón Bayando y Ortiz con dos izquierdas Carlos Ortiz de Puerto Rico Campeón mundial 134 libras Tres cuartos Con trusa blanca El panameño Ismael Laguna Con 132 libras Ahí está Laguna Atacando fuerte A los planos bajos Del campeón Laguna muy efectivo Con su mano derecha Está peleando el round Número 13 Valea pactada 15 rounds Cortés pega fuertemente La quejada de Laguna Carripota muy bien Con la derecha Fuertemente La cara del campeón Así es que le ha resistido Enteramente el punch A Carlos Ortiz Con la mano Que él pega más Que él con la izquierda Laguna Ha demostrado todo Esta noche Buena asimilación Y muy buena pegada Muy efectivo Acabé Ortiz Penetrando con la izquierda La cara de Laguna Desangrando de la boca No ha vuelto a sangrar Del ojo Dos izquierdas de Laguna Para la cara del campeón Otra fuerte más Está recibiendo derecha La cabeza Fuerte izquierda Ortiz Que asimila muy bien Laguna Ahí en el cuerpo a cuerpo Los dos tratando De dejar libres las manos Y trata de forzar la pelea Y buscar una victoria Por la vía rápida Ha encontrado un hombre Que ha respetado Y ha asimilado bien Nos vamos para el décimo cuarto De esta pelea Décimo cuarto asalto De esta pelea Pactada A 15 Ismael Laguna Retador Es el cuarto clasificado Versión Asociación Mundial De boxeo Pantalón negro Franjas y cinturón blanco Carlos Ortiz El campeón Pantalón blanco Esta fue una de las exigencias De los mentores De Carlos Ortiz En relación con los oficiales Que iban a dar El veredicto De esta pelea Ahí al fondo Vemos el señor alto Es el señor Ramón Moines Radicado en Colón Que fue por muchos años Juez de boxeo Profesional de Panamá Buenas combinaciones De parte De Ismael Laguna Que ha ganado Casi todos los asaltos Carlos Ortiz No ha podido descifrar La velocidad del parameño 10 de abril de 1965 Estadio Juan de Mosto En Jarosemela El audio original Debe estar con nosotros Muy pronto Esta es una de las versiones Fílmicas más completas De esta pelea Está completa Todos los asaltos Está a punto ya De terminar El décimo cuarto asalto Y termina El décimo cuarto asalto Fíjense el público La cantidad de público Más de 15.000 personas Que esperaban ya Ya estaban seguros Del triunfo Del ídolo panameño Ismael Laguna Estamos en el décimo quinto asalto De esta pelea El último asalto Ismael Laguna Pantalón negro Franjas blancas Quien pesó 132 libras Y Carlos Ortiz Campeón mundial Pantalón blanco Franjas negras Quien pesó 134 libras Tres cuartos ¡Escuera! 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 ¡Buena izquierda! De Ortiz ahora Punto de la quejada Buena izquierda de Laguna ¡Y una más! Y Ortiz tiene que buscar Desesperadamente entrar Y lo han sacudido fuertemente Al campeón Tremenda derecha de Laguna El campeón recibiendo fuerte Y repotando con una gran derecha A la cara de Laguna Es un round 15 fantástico Una pelea bárbara Tremenda pelea Sangrando bastante de la boca Carlos Ortiz Otra derecha fuerte de Laguna Dejo a buscar el local Y lo han sacudido fuertemente otra vez Laguna Pegando fuertemente a la cara de Ortiz Ha peleado como un campeón Verdaderamente Ismael Laguna Ahora ha hecho una gran pelea Una de las mejores peleas Para un retador En cualquier división Ha peleado a todo tren Todo el tiempo Hay una tensión tremenda Round número 15 Último round de la pelea Estoy desesperado buscando la manera De meter un golpe fuerte La Laguna se ha bajado todo el tiempo Fuera derecha a Ortiz Bueno Laguna le ha perdido por completo El respeto a Ortiz Está preparado a Ortiz Buscando una caos Escuela Escuela en él Escuela Escuela en él Escuela El referé Joe Walcott Derecha fuerte La campana Amigo Terminado En el mes El fútbol Deie Ojos dearios Luz Sol En el mes El fin Nose Cuatro Ojos de la En el mes Construcción Gracias.